Cicatrices son el recuerdo de una herida sanada, cicatrices son memoria, cicatrices del desierto es el conjunto de relatos que la profesora Juliana Carmina Piña Pérez nos acaba de presentar en este sustant agora del CENTE. Maestra, bienvenida, cuéntenos un poco acerca de esta obra que nos acaba de presentar aquí en esta Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Cicatrices del desierto es un homenaje a las historias que se desarrollaron en nuestro estado, como su nombre lo dice, se reflejan historias trágicas, dramáticas, que sucedieron, ficticias algunas, dentro del estado, por ejemplo, Monclova, San Buenaventura, Parra, y evidentemente pues es una obra que a mí en lo personal pues es un honor presentar ante ustedes, son cinco relatos, son cinco cuentos, alguno de ellos está inspirado en mi propia familia, entonces es una obra muy personal. Este libro lo realicé en este año, formó parte de un proyecto que yo en lo personal inicié junto con mis alumnos, tuve la oportunidad de presentarles a ellos un proyecto que se llama Alas de Letras, y debido a este proyecto que yo les apliqué pues la verdad yo sentí la necesidad de escribirlo, ¿verdad? Y este año lo terminé gracias a la inspiración que me dieron mis alumnos y que gracias a ellos yo considero estoy aquí. Un proyecto que nace en el aula como muchas de las grandes ideas, como mucha de la obra que se presenta aquí en este stand. Maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ustedes no olviden seguir esta cobertura especial, estamos desde el Pueblo Mágico de Arteaga en esta FIL Coahuila 2023. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023. Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.